Hola, ¿cómo están? Yo soy Mari Fallas y si a ustedes les gusta el deporte, el arte y la recreación, pueden formar parte de una gran variedad de grupos y equipos con los que cuenta la Universidad de Costa Rica. Para encontrar más información sobre estos grupos, solamente tienen que ingresar a la unidad de programas deportivos, recreativos y artísticos de la Oficina de Bienestar y Salud. Y una de las cosas más interesantes de formar parte de uno de estos equipos es que ustedes pueden ir a competencias internacionales o incluso nacionales, así que eso está chivísima.